Yo tenía solo 13 años, cuando me convertí en un niño en soldado. Una noche, me encontré con tres soldados, que eran los reclutadores, y fui arrestado por estar fuera hasta tarde por la noche. Desde que era muy joven, tenía miedo de ir a la cárcel. Además, mis padres me admitieron de que la cárcel no es un buen sitio, así que decidí ser un soldado en lugar de ir a prisión. Me salí de la escuela y ayudaba a mi madre. Me llevaron a Rangún en tren, alrededor de la medianoche. Cuando llegué allí, me enviaron al centro de reclutamiento. Durante ese tiempo, he visto muchos chicos jóvenes como yo en ese centro. Una semana después de convertirme en soldado, me enviaron a participar en un entrenamiento militar. Ellos tenían mucho miedo de nosotros. Uno de mis amigos y yo solíamos pensar en el suicidio, pero no lo hicimos. Quería cuidar de mi madre y verla antes de morir, así que me convencí de que tenía que vivir. Sin embargo, yo no quería ser un soldado, así que me escapé de mi unidad en 2003. ¿Qué? 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 ESP2 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 ES Tao ESP2 Gracias.